Nacional España. 30 matrimonios celebraron sus bodas de oro y plata en la Catedral de Madrid. El domingo 16 de junio el Cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, España, celebró en la Catedral de Almudena las bodas de oro y plata de 30 matrimonios. Las bodas de oro se celebran a los 50 años de casados y las de plata a los 25. Entre ellos destacamos el testimonio de Julia y José Antonio que participaron en esta preciosa celebración para conmemorar su medio siglo de vida juntos y sus cuatro hijos. Se conocieron en la parroquia que ambos frecuentaban y eso hizo que poco a poco fuésemos sintiendo algo el uno por el otro, precisó Juan Antonio al semanario Alfa y Omega de la Archidiócesis de Madrid. Tras perder a sus dos primeros hijos y vivir una prueba muy dura, según relataron, su secreto fue refugiarnos el uno en el otro de manera especial y juntos nos unimos en serio a Dios. En el cuarto embarazo, que fue muy difícil, los médicos le aconsejaron abortar. Pero su hija nació perfectamente sana, por eso Juan Antonio visitó posteriormente a los médicos para decirles, aquí tienen a mi aborto.